No, esta no es. Esta tampoco. Lo siento. Ah, esta sí es. Ahorre dinero en sus compras con Mastercard o Visa del Banco de Ponce. Mientras otras tarjetas le cobran hasta 24% de interés anual, con Banco de Ponce, Mastercard y Visa es sólo 14.9%. Mastercard y Visa del Banco de Ponce. Para que compre más ahora y pague menos después. Banco de Ponce. Un paso adelante siempre.